En el marco del Día del Músico, integrantes de las orquestas de la Nueva Escuela Mexicana protestaron en inmediaciones del Paseo Bravo para exigir el pago que les adeudan a 1,200 maestros a nivel nacional desde hace más de un año. Aseguran que en Puebla son más de 80 maestros a los que no se les ha pagado y es un monto que estaría equivaliendo a unos 300 mil pesos recursos federales que no han llegado. También comentaron que entre los argumentos que se les da para el no pago es que los recursos se ocuparon para el sector salud debido a la pandemia. Mi niño estudiaba en la orquesta de Ignacio Zaragoza, entonces a raíz de la pandemia pues sí se cancelaron las clases, que a nuestros profesores se les adeuda, que realmente ya no les dieron lo que les habían prometido como era lo de su base o su plaza dentro de la escuela. Empezaron los problemas primero con el retraso de los pagos, cada seis meses nos pagaban y después nos despidieron en octubre del año pasado y nos quedaron a deber tres meses y medio. Los maestros marcharon hacia el Congreso del Estado donde entregaron un documento con sus peticiones.